En el municipio de Santa Rosa de Lima del Departamento de la Unión, Freddy Lazo comentó que los precios se mantienen en la localidad. En nuestro país el precio de los granos básicos se encuentra de la siguiente manera. Arroz a 48 dólares el quintal, maíz blanco a 33 dólares el quintal, maíz amarillo a 33 dólares el quintal, frijol rojo a 105 dólares el quintal, frijol de seda a 105 dólares el quintal, maízillo a 30 dólares el quintal, café a 135 dólares el quintal. En comparación en las repúblicas de Honduras y Nicaragua el precio de los granos básicos se encuentra de la siguiente manera. Honduras, quintal de arroz clasificado 90 días a mil lempiras a 40 dólares con 52 centavos, quintal de arroz clasificado 96 y 4 mil 100 lempiras a 44 dólares con 57 centavos, frijol rojo a 4 mil 200 lempiras a 170 dólares con 18 centavos, quintal de frijol de seda a 4 mil 200 lempiras a 170 dólares con 29 centavos, quintal de maíz amarillo a 1 mil 240 lempiras a 50 dólares con 24 centavos, quintal de maíz blanco a 1 mil 200 lempiras a 48 dólares con 62 centavos, maízillo a 1 mil 600 lempiras a 64 dólares con 83 centavos. Nicaragua, quintal de arroz clasificado 80-20 a 1 mil 650 córdobas a 45 dólares con 21 centavos, quintal de arroz clasificado 96 y 4 mil 800 córdobas a 49 dólares con 32 centavos, quintal de arroz semi clasificado 70-30 a 1 mil 560 córdobas a 42 dólares con 74 centavos, quintal de frijol rojo a 3 mil córdobas a 82 dólares con 19 centavos, quintal de maíz blanco 900 córdobas a 24 dólares con 66 centavos, quintal de maíz y 860 córdobas a 23 dólares con 56 centavos, con imágenes de Francisco Perla y edición de Héctor Guevara, informó para el noticiero El Zamorano, Azucena Coreas.